Padre, ¿cómo está? Aquí estás, Cortizo, por fin hiciste el gol y bailaste. Ya tocaba, ¿no? Ya era momento. Era momento, empezaste con un poste, otra que saca el portero y ahora sí. Fui avisando, fui avisando y ya se logró. Se logró, compadre. ¿Cómo es el baile? ¿Cuáles son los pasos así del baile? A ver, cuídame tantito el café, compadre. ¿Cómo sería ese primer paso? Primeros, el movimiento de hombros, ¿no? Aquí. Subimos los brazos. Cerramos. Ah, ok. Como estrella, como estrella. A ver, vamos a ver. Vámonos. El baile de Cortizo, el baile de Cortizo, el baile de Cortizo, el baile de Cortizo, cortizo volviendo. Déjame decirte que mi mamá está traumada con la canción. Le encantó, dice, no, no. ¿Ya escuchaste la canción del baile de Cortizo? Está bien emocionada, está bien feliz, le da mucha risa. Le gustó con mucho cariño, esperábamos ese gol. Qué bueno que la anotaste, ya está para toda la gente. Un festejo especial si anotan un gol en el clásico con Bucetín. Claro, no, pues al final de cuentas es un partido importante que se vive diferente y pues festejaremos bailando todos juntos. Ahora sí como el avestruzo, ¿cómo es? Ya estamos aquí con Cortizo, gracias. Ya lo dejamos un rato, estamos platicando con todos. Compartes y refacciones Santo Domingo, presento. El baile de Cortizo.